Bicis que llevan música es un proyecto que en este momento está financiado por el área de mecenazgo es muy simple la idea, voy yo mismo con la bicicleta y la guitarra a escuelas a mostrar canciones que tengan que ver con el lugar donde somos y son composiciones propias que yo las vengo realizando tanto en mi carrera como solista como también en mi proyecto que tengo junto a Mauro Siri que se llama Tierra Verde y con esas canciones yo voy yendo a las escuelas a charlar con los chicos a contar historias, historias que les pertenecen y bueno y como el medio de transporte que es la bicicleta es muy sencillo de operar digamos puedo llegar a bastantes lugares muy fácilmente y bueno ahora justo se da la posibilidad de coordinar con Chaco Sonando y ir a una escuela que hace rato que quiero ir, que hace rato me hablan que es la escuela de las tres bocas es una experiencia que está empezando ahora con el aporte del Ministerio de Cultura de la Nación que ha prestado en como dato unos 12 instrumentos el aporte del Instituto de Cultura del Chaco que brinda financiamiento para los honorarios de los docentes está involucrada también la Asociación Civil Cruces Joven que es la que ejecuta la política pública en este caso a través del equipo docente y la Municipalidad de Puerto Vilelas que es toda la parte logística con el trato con la comunidad y también el traslado de los docentes y bueno es un trabajito que uno tiene que ir haciéndolo de a poco también y bueno de eso se trata Chaco Sonando, con Seba también es incluir a todos a participar de esto que es algo hermoso y que por supuesto es cultura y bueno darle esa posibilidad a los chicos, a los jóvenes a todos digamos a participar de este tipo de proyectos que son la verdad muy inclusivas La idea de Bicis que llevan música es ampliar lo más posible y ir lo más lejos posible de los centros urbanos para poder llevar y contarle a los chicos que hay música propia que hay como sentirse identificado con tu música, con tu lugar digamos un aporte pequeño pero que siempre va a sumar y va a ir tejiendo algo más grande y va a ir tejiendo